La luz nadir, este término nadir es muy cinematográfico, en fotografía casi siempre se llamaba luz de contrapicado, venía desde abajo. Pero en cine se utiliza el término luz nadir, es la luz que viene de abajo, desde abajo, es muy dramática y real porque las sombras las encuentran en el lado opuesto a la luz natural. De repente la nariz me hace un triángulo hacia arriba, hacia la frente, no es muy natural. Claro, cuando lo descubrieron esto de la película de miedo, pues lo aplicaban en todas, una luz real, pues venga. Todos tenían linternas debajo de las barbillas, este tipo de películas. Solamente en la naturaleza, cuando haya nieve en el suelo o un riachuelo que emita reflejos hacia arriba, tendré posibilidades de captar esta luz nadir, pero la puedo crear yo. Habrá casos en los que vea, pues yo he tomado algunas fotos de campanillas, por ejemplo, que es el único caso que me viene a la cabeza que haya utilizado la luz nadir, campanillas que quería reforzar el sentido del orificio en la campanilla, y ahí he utilizado la luz nadir. Es una luz escénica, bastante escénica, porque la crea el autor, dramática. Ah, mira, la he puesto y todo. Pues veis, percibo el agujerito de las campanillas, porque la luz viene desde abajo, me marca el borde y me deja el hueco para que vea que hay profundidad. Un cambio tonal. Bueno, esto es para vosotros. Vamos a ver algún ejercicio de calidad y dirección. Busco sombras. No hay. Bueno, frontal. Cuando la luz viene frontal, hay ausencia de sombras. Esta luz es frontal y será dura o suave. Bueno, ya es difícil porque la luz frontal sobre algo plano, pues no crea sombras. Pero si me fijo en el perfilado de las plumas, pues la gradación, el tipo de foto que es, me habla de una luz suave, de una luz bastante envolvente, bien repartida. No hay, no, digamos que supera el tamaño a la escena porque no degrada la escena. No hay una gradación del centro o de un lateral hacia el otro. Es una luz uniforme. Esto me está hablando de que es suave. En una luz dura, un poco lateral, ya estaría viendo que no alcanza por igual toda la superficie. Estaría alcanzando más un punto que otro. Aquí percibo que es una luz más bien suave y frontal. Por eso hay un realce del color. Porque es frontal. La luz lateral no hubiera conseguido este realce del color. Así que cuando las cosas son planas, especialmente está indicada esta luz frontal. Aquí puedo distinguir entre la luz ambiente y la que ha dado el fotógrafo. La luz ambiente es suave, es un día nublado, lo vemos en el cielo, lo vemos en el fondo. Es una luz suave y cenital, proviene de las nubes. Esto sería la luz ambiente. A mí no me conviene, porque esta luz cenital y suave hace que las setas se solapen con la piedra y no existan, no se vean, no se aparecen, no se resalten. Que he hecho modificar parcialmente, localmente, a pequeña escala, las condiciones de la luz. He cogido una regleta y un mástil, he puesto un flash y he creado una luz cenital que ha iluminado esas setas. Entonces, hay una gradación de color sobre el sombrero de las setas, hay brillo y hay un recorte sobre la sombra que ha creado el propio flash en la piedra. La cara de la piedra ha quedado en sombra, la he provocado yo con mi flash, una sombra, ahí no llega la luz y las setas sí. Se recortan sobre negro, se hacen más visibles, más evidentes, más presentes. Además, ha alcanzado un poco a las flores de alrededor y también las ha resaltado. Pues he conseguido un resalte del primer término, que suele ser una carencia de la luz suave. La luz suave se reparte tanto que destacar ahí un sujeto es más difícil. Y especialmente si el sujeto no es el tono más claro de la foto. Esto me distraerá mucho. Yo buscaré y si hay una luna en el cielo, ¡pum! Mi ojo se va a ir a la luna. El tono más claro es un punto y va a estar muy bien definido y lo voy a ver enseguida. Entonces, parte del trabajo del fotógrafo es decir, ¿cómo resalto mi sujeto? ¿Cómo hago que el espectador a primera vista sepa que mi foto va de setas y no de las nubes? Pues con este manejo de la luz y del tono. Esta es una foto de pega. ¿Luz cenital? Sí. Bueno, no, los que lo sabéis ya, pues no. No. ¿Luz frontal? Porque ¿dónde está la cámara? La cámara está alineada con la fuente de luz. La cámara está arriba en una avioneta y el sol está detrás. Eso es luz frontal. No es cenital. Cenital sería si yo estuviera abajo. Pues es luz frontal. Entonces tengo otra vez resalte del color. Hay un resalte del color, que es lo que yo quería. Si no hubiera volado en otro día, en otro tipo de día. O no hubiera hecho este tipo de fotos ese día. Aquí es donde está la luz. Detrás. Esto es luz trasera. La luz está por detrás del sujeto. Entonces veo las transparencias del sujeto. Veo que las alas, el cuerpo del sujeto, que es traslúcido, me deja ver su interior o su composición. Y claro, lo que hay delante, si yo no aporto luz, será una silueta. Será un contraluz. No tendrá detalle. Bueno, vamos a lo difícil. Vamos a lo difícil. Que es el color de la luz. Y esto, si la persona que lo explica tiene el día lúcido, pues parece que todo el mundo lo coge a la primera. Y si metes la pata aquí y allá y tienes que corregir, pues parece que eres desenterado del asunto. Esto es como... Vamos a ver si lo sabemos explicar bien. Vamos a coger un metal. Imaginaos que este lápiz es un metal que tiene unas cualidades que no vienen al caso para lo que vamos a explicar. Es un metal ejemplar y lo caliento. Hay un color asociado a la temperatura que yo le ponga a este metal. Es decir, si yo le pongo mil grados centígrados de temperatura en un fuego a este metal, el metal se pone rojo, al rojo vivo. Esto lo sabemos. Si tú calientas algo y lo calientas, lo calientas, lo calientas y el primer color que se pone es el rojo, cuando llega al rojo vivo. Si voy subiendo de temperatura, si me meto en 3200 Kelvin, voy viendo que ese color rojo pasa por naranja y acaba en amarillo. Y en amarillo se queda a 3200 grados centígrados, el color rojo pasa a ser amarillo y el cuerpo metálico entero se pone amarillo. Voy a darle más calor. Voy a llegar a los 5000 Kelvin. Perdón, grados centígrados. Cuando le doy 5000 grados centígrados, el cuerpo metálico se pone casi blanco, con un tono marfil casi blanco. Es aproximadamente a los 5500-5600 Kelvin cuando todo el cuerpo metálico se pone blanco. Y a partir de aquí, si sigo calentando más y dando más temperatura, pasa a los verdes y a los azules, a los fríos. Digamos que el corte de la escala son esos 5500 Kelvin que me separan, a grosso modo, los cálidos, amarillos, naranjas, marfiles, de los fríos, verdosos y azules. Pues esta es la teoría del color. Esta es la teoría del color. La unidad de medida de este color que consigo son los Kelvin. Kelvin relaciona, de algún modo, el calor con el color. De forma que cuando yo digo 1000 Kelvin, estoy hablando de un color rojo. ¿Cómo entiende esto la cámara? Bueno, la cámara funciona entendiendo el color complementario. La cámara lo que pretende es hacer un blanco, que tú le des un valor y hacer un blanco. Entonces, si vas a iluminar con luces amarillas, porque no tienes otras, imagínate que solo tienes en tu casa luces amarillas puestas, de estas de tu esteno, espera que le digas un valor para que ella haga blanco. ¿Lo vamos cogiendo o qué? No. No vamos cogiendo aún nada. ¿Sí? Venga, vamos a seguir. Si yo le digo a mi cámara, 3200 Kelvin, 3200 Kelvin, esas bombillas realmente son de 3200, es decir, son amarillas. Me va a hacer un blanco la cámara. Cuando pongo 3200 Kelvin con luz amarilla, la cámara está haciendo blanco. ¿Cómo ha conseguido ese blanco? Digamos que ha puesto un filtro azul. Ha compensado con el complementario. Con el color complementario. Esto hay que entenderlo así porque estoy trabajando con colores opuestos. Es decir, cuando yo a mi cámara le digo 3200, ¿3200 qué es? 3200 es amarillo. ¿Y por qué no sale amarillo que sale blanco? Porque me ha puesto el filtro azul complementario. O sea, que hay que entender el color opuesto para entender qué está haciendo la cámara con el balance. Vamos a ver si tenemos aquí alguna escala para que nos vayamos aclarando. Estas serían las escalas de temperatura en grados centígrados y color del cuerpo metálico. Desde 1000 a 2000, pues tenemos rojo, rojo anaranjado, amarillento en 3200, marfil en 5000, blanco en 5500 y ya pasamos a los azules a partir de 5500 hasta los 10.000 que permite mi cámara. Pero vamos, si no permitirá mi cámara, podemos medir por encima de 10.000, por supuesto. Serían azules más intensos todavía. Bueno, pues esta es una correlación. Si yo realmente ilumino con luz roja una escena, estoy iluminando con 2000 Kelvin la escena. Pero si yo le pongo a mi cámara 2000 Kelvin, me va a poner un filtro tan azul para compensar y hacer un blanco. Este es el balance de blancos. Que al final consigo un blanco. Es decir, lo que le estoy diciendo a mi cámara es que me compense ese valor con un filtro opuesto. De forma que aquí dentro, con estos fluorescentes de 6000, de 6000 Kelvin, si yo le digo a mi cámara 6000 Kelvin, me está poniendo un filtro ligeramente cálido para hacerme el blanco. Me está haciendo el opuesto. Esto es lo que hay que entender. La complicación estriba aquí. Estas son, digamos, las temperaturas de color de una bombilla, de la salida y la puesta del sol, del mediodía, del flash, de un cielo plumoso, de la sombra dura. Estas son las temperaturas de color que corresponden a esas condiciones. Entonces, 3200 que era amarillo, las bombillas de Tusteno me están dando una luz amarilla en la escena. Y si yo pongo 3200, ¿qué pasa? Todo lo contrario. La cámara me pone un filtro para conseguir blanco el amarillo. Me ha puesto un filtro azul. Esto hay que entenderlo por lo siguiente. Si lo entendemos, vais a tener el dominio del color sobre cualquier tipo de escena. Ponemos un ejemplo. ¿Qué pasa si yo ahora le pongo a mi cámara 3200 Kelvin? Os lo explico. Le estoy diciendo, ¡Ey, prepárate! Tengo todo esto iluminado de amarillo y lo quiero blanco. Le he puesto 3200. ¿Qué hace ella? Me pone un filtro azul para compensar ese amarillo, que es un complementario, un azul clarito. ¿Es verdad? Es mentira. Aquí no hay luz amarilla. ¿Qué haré yo cuando haga la foto? Pues tener una foto azul. He creado una atmósfera azul en mi foto. Podéis hacer, si tenéis las cámaras aquí, las sacáis, ponéis 3200, le hacéis la foto y veréis qué foto más azul os sale. Porque es así. Voy a un amanecer. Mañana voy a hacer el amanecer. Salida de sol, tengo 4000 Kelvin aproximadamente. Estoy ahí preparado y si le pongo a mi cámara en manual 4000 Kelvin, un horror. Porque le estoy diciendo que me haga blanco el amanecer. Veré que los amarillos y los naranjas no existen. Me he cargado todo el potencial y toda la emotividad de la luz cálida del amanecer. Me la he cargado. Entonces, ¿qué hago? Pues le doy un balance erróneo. Le doy un balance por encima. Le doy un balance para más azul. Le digo 7000 Kelvin. Acordaos que 7000 estaba por encima de 5500 y era un azul. ¿Qué hace ella? Me pone un filtro naranja. De vicio. Si el amanecer ya es naranja y le pego un filtro naranja, aquello se sale. Cuando vuelva a casa dirán ¡Ostras! ¡Vaya amanecer has tenido! Esto lo he hecho yo. Es decir, lo he potenciado yo porque me convenía. ¿Lo vamos entendiendo? Es complicado, ¿eh? Esto cuesta un poquito. Vamos a ver un ejemplo práctico. ¿Veis? Esto es una foto muy al atardecer. Fijaos en la distancia. En la distancia la dominante es azul. En la distancia la dominante es fría. Es una foto hecha con 5 segundos de tiempo de exposición. El sol se ha ido hace mucho rato y entonces la luz es fría. ¿Y qué he hecho yo aquí delante? Pues he podido hacer dos cosas. O dejar el balance en 5500 y poner una capucha cálida al flash. Por ejemplo. Sería lo más válido que podría hacer. Esto para que lo entendamos es lo más válido para hacer. Pero también podría haber reforzado mucho más el azul del fondo. Le podría haber dicho 3200 Kelvin el fondo sería un azul chillón un azul marino y yo hubiera tenido que poner el complementario al flash que sería una capucha roja que al mezclarse con el palante azul de la cámara pues crea este amarillito suave, sutil. Pues todo esto si no entendemos el color de la luz nunca podremos mezclar colores de luz y obtener un resultado. ¡Gracias!